Decidí seguir haciendo juguetes para el escritor de mi papá y esta vez tocó hacer un barril metálico. Y como sabía que este barril iba a estar completamente oxidado, decidí no lijar absolutamente nada. Así que me pasé directo a empezar a pintar el barril con diferentes colores de óxido. Y quise hacer algo diferente y cubrí todos esos colores con un color verde. Pero antes de que se secara la pintura por completo, agarré un cepillo de plástico y lo empecé a tallar sobre el barril. Lo que empezó a provocar que se empiece a zafar la pintura verde. Y ya que tenemos un resultado que nos gusta, podemos pasar con el elemento mágico de esta receta. Óxido embotellado. Porque literalmente lo único que tenemos que hacer es aplicarlo sobre nuestra miniatura y después antes de que seque aplicarle un poco de agua. Y después de un rato, cuando se seca, se ve completamente oxidado el barril. Y lo podríamos dejar así, pero yo decidí agregarle un poquito de color metálico y como siempre mancharlo completamente de cemento. Y al final tenemos nuestro barril metálico oxidado y lleno de cemento. Y nos faltaba el visto bueno del arquitecto, pero cuando se lo enseñé estaba fascinado. Y ahora solo toca preguntarles a ustedes. Así que como la ven, ¿les gustó?